El futuro del área metropolitana del Valle de Aburra en particular presenta un escenario futuro bastante esperanzador. A partir de los instrumentos de planeación del área cuenta con un suficiente número de planes, proyectos, pensando a futuro, de largo alcance y estratégicos y técnicos muy completos. Entonces la base de la planeación bajo los instrumentos de planeación es muy completa para el área metropolitana del Valle de Aburra y es por esto que ha tenido el liderazgo a nivel nacional y se le reconoce. Unido a esto es la intencionalidad que tiene la institucionalidad en participar y en mejorar los niveles de participación de la ciudadanía, buscar la cualificación de esa participación y es por esto que esos instrumentos, por lo menos en estos tiempos recientes, estamos buscando que no vayan a los anaqueles como pasa con los instrumentos de planeación. Estamos mirando que esa planeación sea participativa y parta del conocimiento de las bases. Entonces sí tener la mirada de los expertos, pero muy importante el conocimiento de la población. Esto hace que se apropien y que el futuro de la región sea mucho más grande. Otra ventaja, digamos, de la visión actual es volver a unir los territorios. El área no se está pensando sola, sino que se está pensando en conjunto con otras regiones, lo que también le da una posibilidad muy grande de subsistir y de crear. La conciencia ciudadana que se ha alcanzado hoy es muy positiva. Yo no creo, por ejemplo, en los asuntos mediáticos de la fatalidad. Pienso que tenemos muchas más ventajas, muchas más fortalezas para aprovechar y sobre todo la cualificación, como le digo, de la participación para saber cómo se participa y cuándo se participa para que esos planes se vuelvan una realidad en el territorio.